Si no, si no Si no es así, ven dímelo que muero Por saber que tú me piensas, tú en verdad piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión, no lo haces como yo Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Cuando te toca ir, de veces sí, no me puedes mentir Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Tú en verdad piensas en mí Soy parcebole, yo te lo digo No pierdo noches, solo estoy llorando aquí por ti Pero debería lo que fuera por tenerte dentro de mí Al despertarme junto a ti Como es sin mí, ven dímelo que muero Por saber que tú me piensas, tú en verdad piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión, no lo haces como yo Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Cuando te toca ir, te ves así, no me puedes mentir Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí No lo puedes evitar, no lo puedes evitar No lo puedes evitar, ya dime la verdad Que tú me piensas, tú en verdad piensas en mí Tú en verdad piensas en mí Cuando te hace el amor, no hay pasión, no va a ser como yo Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Cuando te toca ir, te ves así, no me puedes mentir Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Dime, solo dime, tú en verdad piensas en mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video